Música Llegó el siglo XXI, siento por primera vez Que se me encima el futuro, que voy rumbo a la vejez Ay Dios El tiempo es irreversible, con tantos años de edad Ya voy en caída libre, más la ley de gravedad Me estoy poniendo viejo Ahorita empiezo a fallar, y yo no quiero disputa Me compraré el Kama Sutra, y comienzo a practicar A viejo voy a llegar, pero con la frente en alto Pa' que digan en el barrio, ahí va el viejo semental Yo soy un viejo sabroso, conmigo si no hay maldad Yo saco fuego de un pozo, y polvo de la humedad Verdad A mí si no me preocupan, ni los siglos, ni la edad Si el almanaque caduca, me compro otro y está Que se ha creído el tiempo Mejor me voy preparando para esta vida que esperar Igual de cualquier manera, el tiempo se va y se va Así que venga la edad, que yo la estoy esperando Y luego me iré cantando a gozar la eternidad Mi póliza está segura, ya puse precio a mi dentadura Me dicen la Z, estoy en las últimas Cuando uno se pone viejito, se le arruga el pellejito Me dicen la Z, estoy en las últimas Ay, ya nadie me da consejo, pero qué rico es llegar a viejo Me dicen la Z, estoy en las últimas Ay, mira el 23 y M, a Edi cómo se mantiene Me dicen la Z, estoy en las últimas A Willy Mambo, Mambo, a Willy Mambo, Mambo Me dicen la Z, estoy en las últimas Me dicen la Z, estoy en las últimas Ay, me dicen la Z, estoy en las últimas Vamos a gozar, Joaquina, estoy en las últimas La gimnasia matutina, estoy en las últimas Me dicen la Z, estoy en las últimas Me dicen la Z, estoy en las últimas Y a la vele, y a la vele, y a la palamba A la vele, y a la vele, y a la vele, y a la vele